Neiva Neiva es un municipio colombiano, capital del departamento de Huila. Yace entre la cordillera central y oriental, en una planicie sobre la margen oriental del río Magdalena, en el valle del mismo nombre, cruzada por el río La Ceiba hacia el río del Oro. Su extensión territorial de 1.533 kilómetros, su altura de 442 metros sobre el nivel del mar, y su temperatura promedio de 27,7 grados. Como capital del departamento, Neiva alberga las sedes de la Gobernación de Huila, la Asamblea Departamental, el Tribunal Administrativo de Huila, la Fiscalía General, la Contraloría Departamental, la Procuraduría Regional, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, el Área Metropolitana, la Subregión Norte, la Corporación Autónoma Regional de la Alto Magdalena y otras instituciones y organismos del Estado, así como a nivel educativo superior, cuenta con la presencia de las siguientes universidades. La Universidad Antonio Nariño, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, Universidad Minuto de Dios, Universidad Surcolombiana, Universidad Cooperativa de Colombia, la Fundación Universitaria Navarra, UniNavarra, la Fundación Universitaria María Cano, la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior, CUN, y la Corporación Universitaria de Huila, Coruila. De igual modo, cuenta con la presencia de entidades como la Caja de Compensación Familia de Huila, la Cámara de Comercio. Además, es la sede de empresas oficiales, como las departamentales Electrohuila y las Municipales Empresas Públicas de Neiva. Es sede episcopal de la diócesis de Neiva. Su área metropolitana posee una economía muy dinámica basada en el ecoturismo, gastronomía, industria y comercio. Es una de las conurbaciones colombianas aún no oficiales, pero existentes de facto en el norte del departamento de Huila. Sus municipios satélites son Rivera, Palermo, Tello, Baraya, Aipe, Villa Vieja y Campo Alegre. Tiene 488.927 habitantes. Neiva Capital Bambuquera de América y Neiva Capital del Río Magdalena. Son algunos de sus apelativos. Compártelo. Comenta, dale like y por favor suscríbete.